Yo tengo un canto, te estoy cantando a ti A cada rato viene tu cariño, mi colegio, te voy a ir a ti A cada rato vino tu recato, no sabe dudar, tú estás de mí A cada rato vino tu recato, no sabe dudar, tú estás de mí Nunca se los acuerdos de ti, con el corazón se te acuerda Lo que tienes que ir a loco, no te voy a ir a ti A cada rato viene tu cariño, mi colegio, te voy a ir a ti A cada rato vino tu recato, no sabe dudar, tú estás de mí No te voy a ir a ti No te voy a ir a ti